2 3 4 Aquí con Domini Vamos a decirle Domini Aquí con Domini y Tommy Aquí andamos haciendo unos mandados Aquí, uno más, uno más Miren allá está Tommy Saludos, saludos a todos y todos Saluditos, saluditos a todos, a todos Miren a Tommy, parecen cabritos, miren Ellos son únicos No amor Ahí no, miren, me dejen cara Ellos pueden, miren a Dom, esperando al papi Muchas bendiciones, verdad, a todos A cada uno de ustedes Y siempre activa, Yolanda Activa, activa Estamos Un gusto, grandes muchachones No amor, ahí no Miren, ellos son traviesos Ellos tocan aquí Tocan allá No hayan aún de tocar Son traviesos, traviesos No, no, no No, mi amor No, dice no, miren No, Mili Las travesuras de ellos Hola, mi amor Ay, hombre, miren Él se pone buenito Hola, mi amor Ese Domini es único, único No No, dice Ah, contando los números Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Contálos amor Antes los contaba hasta diez Los números hasta diez contaba antes Y ahora Se le han olvidado a mi muchachito Porque fíjense que Él una vez lo grabé Cuando Este Más pequeño contaba bien los números ¿Quién los contaba hasta diez? Solo Tomili Que no los acordó Tomili también agarraba a contarlos Hasta cierta parte Pero Tomili Ese es mi ojo, mira Tomili Mi amor Hola, mi amor Miren ellos Bueno Ellos son un encanto Aquí estoy Aquí estoy ¿Dónde te vas? No No Uno Dos Tres Contálos amor No Se te han olvidado Tío ¿Cómo? Oiga Ajá Cinco Nunca No Cinco Dice Hasta ahí nomás se queda De ahí no pasa Hasta cinco Dice Ay no Son tremendos ellos Estamos haciendo pregrabado Este pedacito Bye Adiós Saludos Muchas bendiciones Para todos Tres